Vamos a hablar un poco de la parte organizativa del handling. Bien, de los grupos de servicios de handling tenemos totalmente liberalizados el uno, el dos, el seis, el ocho, el nueve, el diez y el once y tenemos los que son servicios de rampa que se hacen por concurso. El operador aeropuerto saca un concurso, es decir, el número de agentes de handling que va a haber en un aeropuerto y lo saca a concurso con lo cual no puede, o sea, una vez ganado el concurso solamente están esos agentes de handling, ¿no? Cualquiera no puede llegar y montar un agente de handling. Son los servicios de rampa en aviación comercial que son el tres, el cuatro, el cinco y el siete. Luego también quería comentar un poco las relaciones entre actores. Pues aquí en handling vamos a tener relación entre las compañías aéreas y los agentes de handling que les dan servicio. Para eso hay literatura extensa, perdón, en el airport handling manual de IATA, el capítulo ocho, que es el ground handling agreements. Están los acuerdos, los modelos de contrato a los que deben llegar compañías aéreas y agentes de handling para que todo vaya bien. Luego, entre los agentes de handling y el operador aeroportuario normalmente lo que hay es una imposición de requisitos por parte del operador aeroportuario para dejar operar a un agente de handling. Si son de los regulados tendrá que ser vía un concurso y si no será una serie de requisitos que tiene que cumplir el que quiera ser agente de handling en los servicios liberalizados. Y luego entre las compañías aéreas y los operadores aeroportuarios en los aeropuertos grandes suele haber unos comités de usuarios a través de los cuales las compañías aéreas pues se relacionan con el operador de aeropuerto pues para solicitudes, para problemas que puedan surgir, etcétera, etcétera. Y con esto, ah bueno, perdón, me queda recomendaros que si queréis algo más de handling aeroportuario podéis ir a este libro introductorio que se llama descubrir el handling aeroportuario de Mariano Domingo Calvo de AENA. La biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia está, pero vamos, es un libro divulgativo donde podéis profundizar un poco en el tema de handling. Y con esto me despido.